Santa Afra, mártir. Maximiano, el colega de Diocleciano, continuó furiosamente la persecución en las provincias que le tocaron en suerte cuando se dividió el imperio. Según las actas, Afra, quien había sido prostituta, fue arrestada en Augsburgo cuando cambió de vida y se hizo cristiana. El juez Gallo que conocía bien a Afra le dijo, ofrece sacrificios a los dioses, mejor es vivir que morir en los tormentos. Afra replicó, yo fui una gran pecadora antes de conocer a Dios, pero no quiero añadir otros crímenes a mi vida pasada, de suerte que no haré lo que me ordenas. Gallo le dijo, me han dicho que eres una prostituta, así pues lo mejor es que ofrezcas sacrificios, ya que estás lejos del Dios de los cristianos y él no querrá aceptarte. Afra replicó, mi Señor Jesucristo dijo que había venido del cielo a salvar a los pecadores. El Evangelio cuenta que una pecadora le lavó los pies con sus lágrimas y obtuvo su perdón. Cristo jamás rechazó a los miserables, sino que comía con ellos. Al ver Gallo que no podía convencerla, dictó sentencia contra ella. La no perderé mi alma adorando los falsos dioses. Los verdugos condujeron a Afra a una isla del río Lec. Después de desnudarla la ataron a una estaca y prendieron fuego las ramas que habían amontonado junto a ella. Las últimas palabras de Afra fueron, gracias te doy Señor Jesús, por la bondad con que te dignas aceptar este holocausto que se consuma en tu nombre. Tú te ofreciste en la cruz por los pecados del mundo. Yo me ofrezco como víctima tuya, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con estas palabras se exhaló el último suspiro sofocada por el humo. Tres servidoras de la mártir, digna, eunomia y euprepa, quienes habían seguido a su ama en su vida de pecado pero que se convirtieron y bautizaron junto con ella presenciaron el martirio. Acompañadas por Hilaria, la madre de Afra recogieron el cadáver por la noche y le dieron sepultura. Cuando se hallaban aún junto a la tumba, Gallo se enteró de sus andanzas. Inmediatamente despachó un pelotón de soldados con órdenes de obligarlas a sacrificar a los dioses. Si se negaban a ello debían ser quemadas ahí mismo. Los soldados emplearon halagos y amenazas, pero al comprobar que resultaban inútiles acumularon ramas en el interior de la bóveda, cerraron la entrada y quemaron vivas a las cuatro mujeres.